Hay cada vez menos sabios, menos mujeres y hombres sabios. Y así, sin referentes, se va imponiendo un griterío que te aparta y que te hastía y que te deja esa sensación de orfandad que tenemos muchos días. Hoy, por ejemplo, hoy es uno de esos días. Orfandad es lo que queda cuando uno se entera de que ha muerto Emilio Antiveros, que era uno de los economistas más brillantes, uno de los divulgadores mejores de la economía, capaz de poner sentido y de explicar el caos. Yo soy de aquellos chicos de provincias que durante la dictadura, bueno, empezó a tener ciertas inquietudes. Y yo creo que de forma intuitiva decidí estudiar economía porque era una forma de escudriñar el comportamiento humano sin caer, con todos mis respetos, en las ciencias más blandas. Es muy difícil saber algo de economía si no sabes de dónde vienes, si no sabes cuáles son los fundamentos de la historia económica, pero al mismo tiempo tiene una dimensión política grande. Saber de dónde vienes, decía Antiveros, que entendió que la economía no eran los números, ni la inflación, ni los tipos de interés, ni el PIB, o nada de eso y ya está. Era, y así lo contaba, cómo eso afectó a la vida de la gente, cómo siempre hay otra manera de mirar. Logró lo más difícil antes de que se polarizase todo, hacerse escuchar y respetar, trascender al ruido. Antiveros, para muchos de nosotros, son aquellos abiertos con Iñaki, los debates con Javier Tusell, con Joaquín Estefanía, la voluntad siempre de explicar cada dato y que cada dato tenía un impacto social. Aquel país que no invierte, que no cuida a sus jóvenes hoy, está condenado a crecer mucho menos, a generar menos bienestar en el futuro. Es probablemente el autodaño más importante que una economía se puede hacer, maltratar las condiciones económicas de los jóvenes. Ahora que todo se ha puesto tan del revés, debatíamos con Ángels muchas mañanas a quien llamábamos para hablar de este u otro asunto en el programa. Y llegábamos siempre a la misma conclusión. Para conseguir un titular valen muchos, para entender, llama a Antiveros. Y eso hacíamos muchas mañanas, llamar a Emilio Antiveros. Era una voz de esta casa, dispuesto siempre a ayudarte. Un hombre sabio, así que entenderán el vacío hoy, entre tanto griterío, hoy que los números y las cosas se han quedado bastante más oscuras.